La abogada Gabriela Solano, directora Zonal 6 del Ministerio de la Mujer, estuvo visitando la ciudad de Macas para vigilar en territorio el cumplimiento de los proyectos emprendidos por esta cartera. Nuestra visita al día de hoy se lleva a cabo por los diferentes proyectos, por la vigilancia de la política pública. Estamos haciendo esa visita y ese recorrido en territorio para vigilar el actuar, para comprometer a las diferentes instituciones del sistema de protección a fin de que realicen el trabajo en el marco de la rectoría que tienen dentro del sistema. A su vez, también indicar cuál es el trabajo que viene realizando el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en diferentes espacios. Tanto es así que contamos con el Servicio de Protección Integral del Ministerio, el cual abarca tres áreas, el área psicológica, legal y social, a fin de poder atender a las víctimas de violencia de género. Hoy por hoy también estamos con un proyecto a nivel nacional, que es la implementación de los centros Violeta. También estamos haciendo estos recorridos a nivel de provincia para poder realizar estos proyectos, socializando también a su vez a los alcaldes, a las alcaldesas, el proyecto, el convenio que existe con el Bede para que puedan trabajar en las áreas de prevención y erradicación de la violencia conforme las competencias que ellos tienen. Este es un crédito no reembolsable que hizo la ministra, que realizó la ministra el acercamiento con el Bede para que puedan trabajar en esas áreas que son necesarias dentro de territorio. Recordó cómo nació el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer nace a partir del 29 de noviembre de 2022 mediante decreto 608. Este ministerio es un resultado de esa lucha, de esa reivindicación de derechos hacia las mujeres, hacia la niñez y adolescencia, y con base a ello se está trabajando en diferentes ejes, siendo uno de ellos la prevención, atención, restitución y fortalecimiento del sistema. Con base a ello nosotros hemos realizado los diferentes procesos de prevención en territorio, estamos también a su vez trabajando de manera articulada, también instando a las juntas cantonales de protección de derechos que se dicten las medidas de protección en horarios extendidos, a las tenencias políticas y a las diferentes instancias a nivel del sistema nacional. En Macas, la oficina de este ministerio se encuentra al lado del MIES, en el barrio La Loma, agregó. Nosotros estamos ubicados en Macas, en el sector del MIES, estamos junto a las oficinas del MIES, que es el espacio donde nosotros ubicamos, pero sin embargo las visitas y las atenciones se hacen en territorio. ¿Por qué en territorio? Porque también es complejo que una víctima se traslade a oficinas para recibir esa atención. Y existiendo ese compromiso, existiendo esa aplicación de la política pública, nos trasladamos a territorio a dar atención en los domicilios de las víctimas, en lugares seguros para poder brindar esa atención de manera integral. Nosotros contamos con el servicio de protección integral a nivel de la provincia de Morana, contamos en Macas y en Hualaquizas. Tenemos dos servicios de protección integral acá en la provincia, sin embargo hay más proyectos que se van a implementar, como son los centros Violeta. Esos están sujetos para la atención, es un espacio amigable que cuenta con espacios lúdicos, con lactarios, con consultorios, para que pueda darse una atención integral a las víctimas de violencia. Obviamente esto será instaurado en los lugares que presenten mayor índice de violencia, que tengan esa necesidad como tal. Es por ello que hemos hecho diversos acercamientos para poder cristalizar esta necesidad. Omar Peralta es quien representa en Morrona, Santiago. A este ministerio expresó... Nosotros acá contamos con un líder que es el psicólogo clínico Omar Peralta. Él es el que hace también la activación en territorio aquí, que estamos habilitados 24-7 para realizar ese proceso. Tenemos activado el servicio de protección en el cantón de Macas. Sin embargo, este abarca varios cantones para poder dar una atención integral, reconociendo la dispersión territorial que puede existir. Estamos en un proceso de igualdad de condiciones. No se trata de un proceso de discriminación. Entonces, en el marco de este proceso de reconocer la igualdad de derechos, porque no estamos hablando de menoscabar derechos, sino simplemente de reconocer que existe esa igualdad de condiciones, igualdad de acceso a las oportunidades. Es por ello que la representante a nivel de zona soy yo. Sin embargo, es necesario que hayan personas en territorio que puedan realizar ese proceso para hacer una atención integral a las víctimas de violencia. Gabriela Solano concluyó expresando... En las tres provincias lo represento yo, en calidad de directora zonal 6, en representación de nuestra máxima autoridad, la ministra abogada Paola Flores, quien actualmente hace los recorridos en territorio. Cabe recalcar que es una autoridad de territorio, es una autoridad que está comprometida con la lucha social, con los procesos de prevención y erradicación de la violencia. Tanto es así que hoy por hoy somos un ministerio comprometido, somos un ministerio también que reconoce esa lucha social y esos procesos de los centros de atención y casas de acogida. Ya contamos con un incremento del 20% para estas casas de acogida y centros de atención, siendo así que anteriormente existía el presupuesto de 2.168.000 dólares, actualmente son 2.470.000 dólares para las casas de acogida y los centros de atención que están a nivel nacional, esto mediante 26 convenios. Obviamente cada año esto de aquí se está ampliando el presupuesto, se está ampliando el proceso de los convenios para que se realicen. A su vez también se les está indicando la obligación y la responsabilidad, la corresponsabilidad que existe por parte de los municipios para generar también casas de acogida municipal. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago.